Son increíbles, eh. El ganador tiene un asado para 10 personas, así que me tengo que hacer amigo de que gane. Ahora sí, continúa primero a fondo izquierda y luego a derecha y tiene que hacer ahí esa riquita porque se viene el final. Vamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y pasea ahora, a ver. ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete, se lo ha puesto acá en la campana! ¡No! ¿Cómo vas, maestro? De 10. De 10. ¿El piloto qué tal ahora va a comprobar qué tal? Vamos a ver, vamos a ver cómo suporta. Bien. Bueno, ahí está con el número 6. Y miren que están participando con este Jeep. Tiene, bueno, el logo y el auspicio de Pamplona. Los chicos que están coordinando, están ayudando para la organización del evento. Mucha gente en este día sábado por la tarde en el predio aquí, al frente de la terminal de Omnis. 30 segundos final. Tiene que dar la vuelta allá al fondo. Tiene que llevar dos vueltas antes de la puesta. ¡No! 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 Tiene que ver la ganada cómo fue. Cómo tomó la curva allá, al fondo. ¿Qué tiempo hizo? Acaban de hacer 2 minutos 4 y con una penalización de 15 minutos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! Para arriba y tiene que arrancar a fondo porque tiene la curva a la derecha y no más. Porque tiene que estacionar marcha atrás y sentir el silbato. A ver. A ver cómo tomó ahí. Para la foto, para la foto. Marcha atrás, esperamos el silbato y continuamos. Muy bien, silbato. Primera foto, ahora sí. Izquierda a la derecha. Vamos para el penal. Vamos con la aposta también. ¿No? Ahí va. Ahí. A ver cómo le va. Las vueltas al poste y luego el penal. El Ford Focus. A ver. Toda máquina al penal. A ver cómo estamos con la... ¿La pudo hacer? ¡No! Vamos con las vueltas al final. Antes de llegar al candado. Otra vuelta más. Le falta para llegar al candado. Y viene a toda máquina. Toda velocidad. Y ahora sí. Tiene que frenar. Tiene que frenar, frenar, frenar. Frenó. Ahora se baja el... A ver, a ver. Bandera verde. Y ahora sí. Primera foto porque va terminando. Va terminando el 22. Vamos. Vamos con la derecha. Vamos con la derecha. Y vamos. Quedete. Mira para la foto. Pero mirá. Me fue un poquito porque no tocó nada. No tocó nada el tipo. Vamos con la carretilla. Primero por la derecha. Luego por la izquierda. Vamos chicos que queda el final. Quedan los últimos metros. Vamos. Vamos. Ahora sí por la izquierda. Complicada y la serie. Metros, metros, metros. Nada. Ya terminaron. ¡Epa! Pero mirá cómo están. Mirá. 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 Mira para mí. Y ahora sí. Marcha atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Rián a las mujeres! El look a la lista primera. Ahí vamos entonces. Dale chequeando. Tiene que bajar. Tiene que bajar para bajar la gantada. A ver cómo van las primeras dobles. que tenemos en esta tarde damas y caballeros a ver cómo vamos a ver cómo vamos bueno, rojo la vida porque no no le iba a ser fácil sale, tira la colega, tira la mano a la foto mira, mira cómo va y termina de culata vamos con la carretilla primero con la derecha luego con la izquierda metros, metros, finales tienen que pasar por el arquito tienen que pasar por acá metros, metros, final, final, final fuerte, fuerte loco, uno de los mejores tiempos parece ¿en serio? gracias parece 6 ¿cómo? ¿cuál es la dupla? papá, me quedé sin duda es la dupla ahora sí, metros, finales metros, metros se viene la curva, la curva se pide que bajaran bajar la carretilla se desprende el cinturón de seguridad primero con la derecha no vamos con la izquierda a ver ahora sí por la derecha, por la derecha y damos vuelta el cono fuerte, fuerte el aplauso la primera venta de damas pasamos por el arquito pasamos por el arquito metros, metros ahora sí fuerte el aplauso el primer grupo de damas ya era la primera venta de damas a ver, esperaba que viene rápida por acá vamos a subir por acá muy bien chicas felicitaciones ¿cómo lo vieron? excelente a la fondo al final a ver cómo va y tira Tati de perro de mano y fondo la regla de Hatzel Ignacio Candela esta doplamente a ver cómo le va tiene que esperar esperar, esperar, esperar a ver cómo le va tiene que subir a ver cómo le va y está jodida la pelita de esta a ver cómo va a ver, a ver, a ver dejamos, dejamos vamos al siguiente ese caballero se viene con la baliza puesta a ver cómo dobla a ver cómo dobla casi salguita bajen los dos vamos con la carretilla primero chicos por la derecha luego por la izquierda a ver cómo vamos a toda magia también con la carretilla dobla muy salguita muy salguita metros, metros, metros metros fuerte mostrando cada vez vamos listo vamos hasta la velocidad también con la carretilla volvamos por el cono volvemos metros metros finales ¡Listo! ¡Vamos a ganar! ¡10 segundos! ¡Qué grande! ¡Caro! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larga la máquina 25! ¡Ahí sí! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡A ver cómo va! ¡Mira quién nos ocurre! ¡Vale Sofía! ¡Mira quién te gusta! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No te cogemos más ahí! ¡Vámonos! ¡Y viene el Volkswagen! ¡A ver cómo va! ¡Mira, mira esa foto! Mira que es final Nuestros finales Vamos que complica Terminamos adentro de acá Adentro de acá, adentro de acá No me hicieron caso, no pasa nada Fuerte un aplauso para ella Con un fuerte aplauso A ver el juego por favor Mirá como viene 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 Ya da mierda Mirá como viene Mirá como viene Ya radio Mirá Mariza Coraza Mirá 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 El Pollo con el Francisco Bien, bien, bien Bandera roja Vamos a ver, nos fijamos A ver, marcha atrás ahora A toda marcha, quiere venir para atrás A ver cómo va, estaciona Bandera verde, primera Mira cómo va Mira la marca roja, no estaciona Mira, mira, mira Mira, mira, mira cómo va Mira cómo va Continuamos con esta carrera de, con obstáculos De este Grand Prix Y el intendente se va a animar Con el UTV del Pollo Que les ha dado el lugar Que va a correr junto con Francisco Tadeo Ahí lo está prendiendo Y lo está poniendo en marcha por primera vez, según él Bueno, se animó nomás Y sí, también, porque no vamos a participar Está muy linda la organización Los felicito a los chicos que trabajaron tanto Para preparar esta prueba Mira el marco de público que consiguieron Es muy importante y la cantidad de gente que ha participado Bueno, lo has probado antes ¿Qué va a hacer? A ver cómo va a plantear Lo voy a probar ahora por primera vez Lo que no sé es cómo voy a hacer para llevarme en carretilla a este muchacho Podría ser revés también Podría ser revés, tranquilamente Claro Bueno, por segunda vez, Frank Abreo va a tratar de... Con la suela lo voy a hacer Uno bien, por lo menos Bien Sí Bueno, hay mucha expectativa ahí La gente, ¿cómo va a hacer? No sé, vamos a ver Vamos a ver qué sale Bueno, ahí está el intendente Ovelar también Divirtiéndose Linda, linda carrera Ahí están también los chicos Mirá qué máquina Luego del UTV Fíjate, mirá, mirá A ver, a ver A ver, muy bien A ver, ¿qué te puede hacer hoy? Mirá, me... Deja el auto donde vos quieres Y dale con la carretilla No más A ver cómo va Mirá vos, el tipo Mirá qué gancho el tipo la hace Llevando la carretilla Abuchelo, por favor Pensalo vos Mirá lo vos, el tipo Mirá el aguante Mirá Top, top, top Terremiño Feliz naciones, chicos A ver Vamos Francisco, vamos Vamos, vamos Ahí está, muy bien Primera posta adentro Bandera verde Levantate la bandera verde Muy bien A ver, Ovelar A ver cómo doblan A ver cómo doblan Mirá cómo lo va A ver cómo lo estacionan Para atrás Bastante prolijo Bandera verde La bandera verde Ahí, el covino Ahí, los picos Arranca Derecha Izquierda Y viene Viene regular Viene ahí Bandera verde Sigue Viene al enero Mira cómo va escalonado Ahora sí La posta de marcha atrás Me imagino Llevar la carretilla A ver cómo A ver cómo va Mirá A ver Ahí Mirá eso Se acomoda el cono A ver Metro final A ver, a ver, a ver Fuerte, fuerte Martes, aplauso Rubén Avelar También participa En este gran PRIX Rubén, dos palabras Dos palabras ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te divertiste? Muchísimo Muchísimo Muy bueno Lo felicito a los chicos Que realizaron esto Después de mucho tiempo Volvió a la carrera de obstáculo Hay que volver a hacerlo ¡Favor! Y viene Mirá cómo doblan Mirá cómo lo va a volar Y ahora sí Vamos con la carretilla Vamos con la derecha Volvió a la izquierda A ver, a ver Metro, 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 metro Termina Termina Un buen tiempo Buen Gol, amigo Gol, largo, largo Los de siempre Mirá cómo viene El 54 Espera un poquito Mirá Uy, se pasó A ver cómo le va Con la primera posta Y la campana La gente se va Se va, se va Ahí se Se va Ahí se Se va Ahí se Ahí se Mira cómo lo va El 94 ¡Soy el 94!